Y tras la denuncia por la presunta coima realizada por los dos efectivos policiales, se procedió al encarcelamiento preventivo de los inculpados en el penal de Huamancacachico durante cinco meses, mientras duren las investigaciones. No, no, como le digo a todos, tendría que escucharlo y verlo. No recuerda. ¿Usted habló con ese señor? El señor insistía de repente en darme un dinero, en el cual le indicó que usted está intervenido por presento delito, porque usted le ha pedido dinero, que no recuerdo. A pesar de asegurar no recordar las conversaciones telefónicas sostenidas con el denunciante, a los policías Zenobio Serrón Alvarado, de 39 años, técnico de segunda, y Próspero Fernández Ochoa, de 42 años, técnico de tercera, se les aplicó la prisión preventiva por un periodo de cinco meses, siendo internados al penal de Huamancacachico, desde donde continuarán con las investigaciones, seguidas por el cuarto despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios. Y este le indica que para que el rosaje típico salga negativo, era 500 nuevos soles, suma que iba a ser el partido entre el coronel y la jefa de la sanidad. Asimismo le indica que llame a Serrón Alvarado, porque el trabajo de este es muy aparte. Quedando con el diputado Fernández Ochoa, para entregarle el dinero solicitado el día de hoy, en este caso el día de ayer, 23 de abril de 2012, a horas 8 y 40. Luego de varias horas de audiencia, el juez de investigación preparatoria, Tito Barrón, validó los audios de conversación sostenida entre el denunciante y los denunciados sobre este caso de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, para luego determinar, después de escuchar al fiscal Miguel Canchanja, y a los abogados de la defensa, la prisión preventiva de estos ahora expolicías. Es razonable, y además ha contado con la autorización de uno de los interlocutores. Eso es importante tener en cuenta. Uno de los que hablan dice, yo grabo, ¿verdad? Entonces ahí se rompe, se rompe el secreto de las comunicaciones. Por lo tanto no veo el juzgado, el que habla, no ve en esta oportunidad que se haya truncado un derecho fundamental. Se ha restringido, sí. El juzgado de misión preparatoria, administrando justicia, no medenación, resuelve declarar fundada el requerimiento realizado por el señor fiscal respecto a los audios que tiene en su poder y del video. Ahora los policías denunciados, Zenobio Serrón Alvarado y Próspero Fernández Ochoa, privados de su libertad en el penal de Huamancacachico, seguirán este nuevo caso de corrupción que deja mal parada a la institución policial.